Hola amigos, qué rico nuevamente con ustedes en el Show de los Huesitos, donde aprendemos cada vez que estamos con ustedes, porque el que cuenta su historia aprende dos veces. Y me encanta poder compartir con ustedes muchas cosas que cada vez en rehabilitación, en rehabilitación físico-deportiva, pueden permitirle a ustedes y a todas las personas que tienen algún tipo de disfunción, algún tipo de patología, de enfermedad, osteomuscular, que sea tratada. Hoy vamos a tratar una disfunción a nivel de rodilla, que se llama el síndrome de banda iliotibial, con una técnica de liberación tensoactiva. Utilizaremos unas prácticas de liberación con unos instrumentos, para que usted esté muy atento ahí. Si posiblemente ha escuchado que alguien le duele la rodilla, en la parte lateral, vamos a mostrar ahorita con Georgie y con un paciente muy especial que tenemos, para que usted pueda identificar que muchas veces los dolores se pueden tratar y que se pueden desaparecer. Georgie, mi amigo. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, acá mirando la cámara. ¿Vos miras por allá a una muchacha? Yo te tengo más analizado. La cámara, la cámara. Sí, 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 yo te tengo muy, muy analizado, muchacho. No, no, usted sabe que yo fiel a la flaca. A la flaca. Georgie, mostremos qué es la banda iliotibial. Mostremos qué es eso. A ver. Tenemos un músculo pequeño que se llama el tensor de la fascia lata. Fascia lata. Tensor de la fascia lata. Ese músculo sale desde acá, viene acá y se proyecta hacia el trocánter menor. Ese músculo viene acá. Ese músculo permite, Georgie, que yo separe la pierna de la línea media del cuerpo, o sea, que haga este movimiento. Entonces, si el músculo viene de acá, a esta zona, o sea, que el músculo está más o menos acá. Ese músculo es un músculo que tiene una ventaja mecánica para hacer movimientos en la cadera. Conjuntamente, Georgie, con otros músculos que son los glúteos que están en esta zona, otros músculos que son los rotadores de cadera, como el cuadrado crural, gémino superior, gémino inferior, muchos músculos como los obturadores, esos músculos permiten que la cadera se movilice y que tenga además la posibilidad de tener buena estabilidad de la articulación. Si bien esta articulación es bastante estable, Georgie, por su geometría, mira esa geometría que tiene tan bonita, porque la cabeza del fémur se aloja aquí en el cotilo, aquí en la zona de la cavidad, se aloja ahí, dos tres partes de ella, pero quien da la estabilidad son el sistema ligamentario y el sistema muscular. Pero muchas veces, Georgie, encontramos que la rodilla duele y duele porque hay una banda que se proyecta desde acá hasta esta zona, Georgie, mira, hasta esta puntita. Yo quiero que mires acá, Georgie, ¿estás mirando? Sí, señor, sí, señor. Tuberculo de Yerdí. El tubérculo de Yerdí es una zona anatómica de la tibia donde viene la banda ilotidial y se pega acá. Entonces, el paciente siente dolor y se llama síndrome de banda ilotidial. ¿En dónde? En la rodilla y le duele esta zona. Encontramos también, Georgie, que las disfunciones mecánicas son producto de imbalances musculares, de sobrecarga, el calzado, el tipo de eje mecánico entre el fémur y la tibia. Bueno, hay muchas variables para que se pueda presentar eso. Entonces, yo quiero mostrarte con una banda ilotidial real qué pasa con Agustín. Vamos ahí donde Agustín. Agustín, ¿cómo estás, hombre, muchacho? ¿Cómo vas? ¿Estás, Jorge? Joder, tío, muchacho, qué bueno que estás por aquí, hombre. ¿Te vas a acostar, por favor? Te vas a acostar. Acuéstate boca arriba. Eso, sí. Muy bien, acuéstate ahí. Ese pobre Agustín sí le ha tocado muy duro. Ese Agustín le ha tocado duro. Entonces, desde acá vamos a hacer lo siguiente. Desde esta zona viene el tensor de la fascia lata y si él me lleva la pierna ligeramente hacia afuera, ligeramente hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia allá. Ligeramente, no, suavecito. Suéltame la pierna, suéltame y contrae ligeramente. Ustedes van a ver, pero no, hacia afuera, Agustín, hacia afuera, hacia afuera. Listo. Relájame, relájame y van a ver que por aquí viene la banda ilotidial. Entonces, esta zona de acá, tírame la pierna hacia afuera ligeramente y ahí está la banda ilotidial. ¿Sí la estás viendo, Jordi? Sí, señor. ¿Sí la ves? Sí la vi. Listo. Entonces, viene ese acá y se proyecta a esta zona. Cuando esta zona anatómica, que esto es parte de la fascia, se empieza a rozar con el cóndilo del fémur, se inflama y produce el síndrome de banda ilotidial. Y duele. O de fricción de banda ilotidial. Y debe doler. Entonces, vamos a hacer algo con Agustín. Agustín ya sabe por qué fue paciente de nosotros en Artros y allá le hicimos el tratamiento. Entonces, él ya sabe a qué hacemos referencia. ¿Qué vamos a utilizar, Jordi? El gel. Unas herramientas, el gel que te gustó. Sí, señor. Ese gel no es para el pelo, Jordi. Y vamos a tratar la banda ilotidial desde la zona glútea. Entonces, yo tengo aquí unas herramientas, unos instrumentos para trabajar esta que es, ¿cómo se llama esta, Jordi? Mantis. Muy bien, Jordi. Usted está muy bien. Mantis. Y vamos a utilizar aquí esta grande. El tiburón. Se llama Char. Esta se llama Char. Míralo. Míralo, Jordi. Sí, señor. Y esta se llama, ¿cómo, Jordi? Pro. 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 Esta se llama Pro. Mira qué bonita. Y tenemos otra que se llama Active. Como Active. Mírala acá. Aquí está. Active. Eso es. Muy bien. Vamos a coger esto acá. Entonces, empezamos con Agustín. Vamos a subir un poquito acá a esta zona. Vamos a aplicar el gel. Empezamos por acá. Y empiezo a hacer una, un paso con esta herramienta sobre esta zona de acá para separar un poco los tabiques intramusculares que se tiene acá. O sea, yo no voy a romper nada aquí. Los tabiques. Tabiques intramusculares. Eso no era solo en la nariz. Ah, pero imagínate que por aquí también hay. Entonces, este es el cuádriceps. Este es el basto externo. Entonces, yo vengo acá. Recuerda, el agarre como es. Mira, Jordi. Vengo acá y hago esto. Y separo. Aquí está el ram, que es el recto anterior del muslo. Entonces, empiezo también a trabajarle a él. Tenemos el tensor del bastos intermedios, que es el quinto músculo. Yo lo he descubierto ya hace como año y medio, dos años, un quinto músculo del cuádriceps. ¿Tú sabías eso, Agustín? Que no son cinco, cuatro músculos del cuádriceps, no, que son cinco. Imagínate cómo te parece. La gente sí es curiosa. Bueno. Listo. Esto lo hacemos cinco minutos. Por efecto de televisión, pues, lo hacemos para demostrar. Y te volteas del lado mirando hacia acá, por favor. Eso es. Listo. Ahora sí empezamos a trabajar la banda y lo tibial. Y cojo, Jordi, te muestro. Sí, señor. Esta forma que tiene, esta forma y esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar por esta zona de acá. Flexióname ligeramente la rodilla hacia acá. Y aquí la tengo. Mira, esta es la banda y lo tibial. Que vamos a hacer un rompimiento controlado de ella. Entonces, empiezo a sonar aquí, a pasarla, a hacerle esto. Subo acá. Esta como se hace más gruesa acá, paso a esta de acá. Y aquí voy a la zona glútea. ¿Dónde está quién? En esa parte anterior, el tensor de la fascia lata. Vuelvo otra vez hacia acá. Vengo al punto de inserción. Vengo acá. Paso a la otra que es más grande. Subo acá. Vuelvo y subo a esta zona. Y vengo acá. Esto para los ciclistas, para los atletas. Excelente. Agustín es un triatleta de alto nivel. El año pasado, pues, tuvo una lesión. Y lo tratamos, pues, por la lesión que tuvo la banda y lo tibial. Ahora, ¿podemos hacer trabajos preventivos? Sí, Georgie. Claro, muy excelente la pregunta, Georgie. ¿Podemos hacer prevención? Sí, Georgie. Porque el paciente dice, bueno, yo quiero tener una buena movilidad. Quiero tener los tejidos menos contracturados. Cuando ustedes, hoy, por ejemplo, subiste palmas. Y subiste en 56 minutos. Talladito, ¿cierto? Entonces, uno podría decirle, bueno, Agustín, después de que hiciste ese recorrido, vamos a hacer un poco de liberación de esta zona anatómica, que está contracturada. Y esto le ayuda a relajar la musculatura. Y previene, pues, que tengamos una lesión. Vuelvo otra vez, subo acá. Esta es la última pasada. Vengo, subo acá. Y ya vengo acá. Y voy al, donde el tensor de la fascia lata. Y Agustín se va sintiendo súper chévere, porque esto le, le genera, además, una movilidad en esa zona muscular y, y nos ayuda al tema de, de las fascias. Ya en pacientes que tengan dolor, pues, el tratamiento requiere de una frecuencia de 3 veces por semana. Uno de estos se demora más o menos del orden de 8 minutos a 10 minutos, haciendo todos estos pasos por acá. Aquí tenemos un tendón. Corre, ¿cuántas sesiones tiene que tener? Entonces, generalmente, uno manda a 10 sesiones, pero esto va con complementos de otros tipos de activación, de musculación, de potenciación. Hacemos otro tipo de actividades. Aquí tenemos el bíceps femoral, que es este, que está aquí, muy bonito, este. Flexióname ligeramente la rodilla. Eso es. Suéltame. Flexiónamela. Entonces, yo también, relájame. Eso es. Y voy a trabajarle aquí al bíceps. Entonces, yo aprovecho con la anatomía que puede identificar uno que trabajarle en la zona muscular, que puede estar muy cargada. En la parte medial, flexióname ligeramente, ligeramente la rodilla, encontramos dos músculos que llaman el semitendinoso y el semiembranoso, que también puedo hacer trabajo sobre ellos, los músculos isquiosurales, acá liberándolo. Y termino con esta herramienta, que si tú lo ves, Giorgi, tiene, entonces, la vengo acá, y lo hago sobre esta zona de acá, de esta zona glútea, el glúteo mayor, acá, la parte del cuádriceps, porque el cuádriceps tiene una relación con el glúteo mayor, y ese glúteo mayor hace parte de la rotación axial tibial de la tibia, o sea, que la tibia rota hacia afuera. Mira ese glúteo, o tiene que ver con la rodilla, porque tiene una proyección con la banda hilo tibial, que es esta que está acá, y permite que están conectados. ¿Y por qué están conectados? Pues un punto de inserción y por la fascia. Entonces, mira que su ergonomía, Giorgi, mira cómo lo agarro, hago aquí el agarre. Una cosa es que esto es proteger además el terapeuta, si tú lo ves, yo utilizo más el instrumento que mi propia fuerza, es el instrumento. Jorge, ahí duele, en el momento duele. Aquí no, aquí en este momento no le duele, él le duele, es acá donde duele. Sí. Aquí es donde duele. Por eso, y terminamos y le sigue doliendo. Listo. Ah, no, bueno, él le pone hielo después, le pone 15, 20 minutos de hielo y seguiremos con otra sesión. Ustedes, muchas gracias. Y a ustedes, queridos amigos, por estar con nosotros en el Show de los Huesitos, aprendiendo de estas técnicas que han venido revolucionando el tema de la adaptación físico-deportiva y en pacientes que no son deportistas, pero que les ayudan a mejorar su calidad de vida. Recuerden encontrarnos en el IPS Artos, en el 444-5640. Giorgi, chao, chao. Chao, chao, Giorgi. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!